El enemigo número uno en Can Barça, la figura que durante muchos años detestó el barcelonismo por imágenes como estas, y que esta noche se reencontrará en un amistoso con muchas cuentas pendientes. Es la historia de una enemistad que comenzó con una ironía, una frase que abrió la caja de Pandora. Ese famoso comentario le persiguió durante muchos años cada vez que Mou se arrimaba al Camp Nou, ya fuera en la sala de prensa, o en el banquillo del feudo culé. El enemigo que asaltó el Camp Nou de la mano del Inter, apeando al Barça de jugar la ansiada final de Champions en el Bernabéu, y con una celebración que todavía sigue muy presente en la memoria de todos los aficionados culés. La leyenda negra de Mourinho se agrandó con su llegada al Real Madrid. Cada duelo era un enfrentamiento a cara de perro. Mourinho llegó a desesperar a todo el barcelonismo, incluido a Pep Guardiola, icono de lo políticamente correcto. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también lo voy a tutear en esta sala. Él es el puto jefe, el puto gano, el que más sabe del mundo. Demasiadas batallas que todavía no han cicatrizado en ninguna de las dos partes, y que esta noche volverán a verse las caras.